Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuál es la mejor moto que has manejado? Y no es porque yo iba enamorado de esta motocicleta, sino que para mi país, aquí en Colombia, por las calles, por los huecos que hay, para salir, porque hay tanta trocha, es tan diverso la geografía colombiana. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo me veo? ¿Me la compro o qué? Para nada. Para nada. Gracias por ver el video. Un saludo para todo el video. Gracias por ver 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 el video. O sea, pasa los huecos. Esa motocicleta pasa los huecos de una manera tan simple, o sea, en comparación con el dedo. Entonces, básicamente, el video trata de que vale la pena meterle dinero a esta motocicleta, ha valido la pena cada minuto, segundo, lo que me respondió. O sea, vale la pena meterle dinero a esta motocicleta, que para muchas veces, pues, una vez, que me deja la sinierla. Vale la pena. Obvio sí. Obvio sí. Y el motor que... ¡Ah! Y frena una maravilla. ¡Ah! 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 ¡Ah!